¡Pum! ¡Pum! ¡Ale, que se apaga! ¡Ale, que se apaga! ¡Ale! ¡Ale! Yo sé que usted tiene algo que decirme Y no puede dar como hacer una visión que sí te quiero Pues que sabes que la razón de mí Yo sé que usted no hay algo de expedirme Y llores como suro de los recorridos Y la pena que yo no estaba en fin Yo me voy Yo me voy Si usted ya no me quedará Yo te sé perdido Yo, no, no, yo me voy Me voy Eres en la mentira Que yo, yo me voy Yo me voy Yo me voy Si usted ya no me quedará Y me he dicho de los placeres Y te brindan los creeres De su madre siente amor ¡Vámonos! ¡Esa espada! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Glitzel! ¡Arriba! ¡Suavecito! No, 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 no Yo me voy Y yo me voy Si usted ya no me quedará Y antes de que me lo rijo No, 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 yo le pongo el amor Quieres ser la motiva que yo también voy Y yo veo su señal no me quiera Y de hecho te lo vas a hacer Y te ríjalo hacer De su madre siente tu amor De su madre siente tu amor De su madre siente tu amor